Tengo una duda Libre de monte a monte Pero la veo reverso hacia el cielo Y es jaula, prisión, encierro Ay, sopla viento y llévate este pensamiento Hasta la orilla para descansar ¿Qué fue primero? ¿El miedo o este agujero? ¿Dónde se juntan el pecho y el sueño? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? Lobo agarrado por las orejas Ni se aguanta ni se suelta Ay, sopla viento y llévate este pensamiento Hasta la orilla para descansar ¿Qué fue primero? ¿El miedo o este agujero? ¿Dónde se juntan el pecho y el sueño? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no